Tu Corazón Tu Corazón es una extraña casa Una noche lenta, sin mañana Solo tus ojos abiertos Los que me llevan dentro Quiero estar como vos, ser como vos, así Me vacía Quiero estar como vos, ser como vos, así Me vacía Alma fría, el estanque de miedo se desbordó Una dosis de soledad que contagia día a día Ojo cielo, el manantial del sueño se secó Es mejor ser chaparrón que aquí brillando Tu Corazón es una extraña casa Una noche lenta, sin palabras Solo tus ojos abiertos Los que me llevan dentro Quiero estar como vos, ser como vos, así Me vacía, me vacía Me vacía, quiero estar como vos, ser como vos, así Me vacía, me vacía, me vacía Se chaparrón, se chaparrón Que aquí brillando Ohé Oh, 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 oh Alma fría, el estanque de miedo se desbordó Una dosis de soledad que contagia día a día Ojos hielo, el manantial de sueño se secó Es mejor ser chaparrón que aquí brillando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh